Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de operaciones con vectores dentro del tema de vectores en el espacio de matemáticas. Bien, nos dan los vectores u y v y tenemos que hallar las siguientes coordenadas de a que sea igual a 2u, b 0 por v, c menos u. Bien, vamos a repasar un poco cuáles serían las operaciones con vectores. Tenemos que si u es u1 y u2 y v es v1 y v2 vamos a ver cómo se harían las operaciones. Bien, si queremos multiplicar k, que es cualquier número, por u nos quedaría que tendríamos que multiplicar k por cada uno de sus elementos. Sería k por u1 y k por u2. Bien, y ahora vamos a ver cómo se haría la suma o la resta. Tendríamos que u sería sumando o restando por v, nos quedaría. Tendremos que sumar o restar cada uno de sus elementos. Sería u1 más o menos v1 y u2 más o menos v2. Bien, sabiendo esto, vamos a resolver cada uno de los apartados. Vamos a empezar por el apartado a. El apartado a nos dice que hallemos dos veces el vector u. Por lo tanto, tendremos que multiplicar por dos el vector u, que es menos 3, 5, 1 y será igual a 2 por menos 3, que es menos 6, 2 por 5, 10 y 2 por 1, 2. Bien, vamos a resolver el apartado b. El apartado b nos dice que hallemos cero por el vector v. Al multiplicarlo por cero, todos sus elementos nos van a quedar cero. Será cero, cero y cero. Bien, ahora vamos a hallar el apartado c. Nos dice que cambiemos de signo un menos u. Bien, pues vamos a cambiar de signo cada uno de sus elementos, que será menos 3 nos quedará como 3, 5 nos quedará como menos 5 y 1 nos quedará como menos 1. Bien, el apartado d nos dice que hallemos dos veces u más v. Bien, dos veces u lo hemos hallado en el apartado a y era menos 6, 10, 2, más v, que es 7, 4, menos 2. Y esto nos quedará igual a menos 6 más 7, 1. Bueno, 10 más 4, 14. Y 2 más menos 2, 0. Bien, ahora vamos a hallar el apartado e. El apartado e nos pide que restemos u menos v. Por lo tanto, nos quedará u, que es menos 3, 5, 1, menos v, que es 7, 4, menos 2. Bien, y esto nos quedará así, menos 3, menos 7, menos 10, 5, menos 4, 1. Y 1 menos menos 2, 3. Bien, y por último vamos a hallar el apartado f. El apartado f nos dice que hallemos 5 veces u menos 3 veces v. Tendremos que primero multiplicar por 5 u, que es menos 3, 5, 1, menos multiplicar 3 veces v, que es 7, 4, menos 2. Bien, y esto nos quedará igual a, multiplicamos 5 por el vector u, que nos quedaría 5 por menos 3, menos 15. 5 por 5, 25, y 5 por 1, 5, menos 3 por v, que sería 3 por 7, 21, 3 por 4, 12, y 3 por menos 2, menos 6. Realizamos esta resta y nos quedaría menos 15, menos 21, menos 36. 25, menos 12, 13. Y 5, menos, menos 6, 11. Este sería el resultado del apartado f y con esto acabaría nuestro ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante, puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejercicios en Instituit.